Además de hacerlo, además, insisto, a Margarita del VAL, viróloga investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Señora del VAL, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, es una noticia con la que abríamos o con la que arrancábamos en uno de los temas que contábamos a las 8 de la tarde, nos contaba nuestra corresponsal en Londres, la existencia de una nueva variedad, no es una cepa, de la variante británica de la COVID, que más reforzada y que incluso podría ser resistente quizá a alguna de las vacunas. No sé si usted tiene conocimiento y nos puede tranquilizar o no. Bueno, una primera vez que aparecen, tienen muy pocos datos entre ellas. Las variantes están apareciendo continuamente y en este virus aparecen menos variantes que en otros virus, porque este virus es de los más grandes, tiene mucha capacidad de corregir sus propios errores y, como digo, cometen menos errores al multiplicarse. Sin embargo, se está multiplicando de una manera masiva en el mundo y por eso aparecen variantes. Las variantes aparecen y desaparecen y parte de la razón es azar y parte de la razón puede ser que se transmitan mejor. Pero son dos circunstancias absolutamente distintas, que se transmitan mejor y que se evadan de la respuesta de las vacunas o de los anticuerpos, son dos cosas muy distintas. Es como si uno piensa, bueno, la probabilidad de si somos dos, una pareja de bajitos, nuestro hijo salga bajito, es alta, pero si además no sale rubio, son dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. No tienen nada que ver. Entonces nos estamos obsesionando con que si sale una nueva cepa va a resistirse a la protección de las vacunas o a la protección de la inmunidad natural y es que no tiene nada que ver. Es tan lejano que podría ocurrir o no. ¿Que merece la pena que los científicos lo miremos? 100%. Sí, lo miraremos. Pero no es probable, no hay que agudiarse con ello. Y si una variante se transmite más, se verá con el tiempo. Al principio no lo podemos saber. Se verá con el tiempo cuando surja en varios sitios. Porque si surge solo una vez y de repente se empieza a detectar, puede ser que haya coincidido con alguien que ha tenido un comportamiento de muy alto riesgo y lo ha transmitido a mucha gente. Y no es que el virus se transmita bien, sino que la persona lo ha transmitido muy bien. En el momento peor de su ciclo de multiplicación del virus estaba en un sitio con mucha gente que no estaba tomando precauciones. Se tarda tiempo en saber si una variante se contagia más. Parece que la original británica sí que se contagia más. Y eso hay que mirarlo con modelos, con estudios. En cualquier caso no hay que agobiarse como ciudadanos normales. Porque frente a una variante que se propaga mejor, que se transmite mejor que otras. Eso sí que es una clara ventaja para el virus. Y es lo más fácil que puede hacer el virus. La manera de protegernos es exactamente la misma. Una mascarilla bien ajustada nos protege tanto una variante que se transmite un poquito más como una que se transmite un poquito menos. Ventilar nos protege igual de ambas. O sea que eso es lo que nos tenemos que concentrar. Vale, o sea que vamos en ese camino. Y me dice usted, y me tranquiliza, entiendo que el virus que tiene capacidad de moverse, de resistir, de encontrar caminos nuevos para el combate, está bien vigilado por la ciencia. Uy, sí, muchísimo. Sobre todo en Reino Unido. En Reino Unido descubren el mayor número de variantes, porque son el país que determina la secuencia de más muestras del mundo. Más que todos los demás países juntos. Entonces, por eso son los primeros que detectan variantes. Pero estas variantes han surgido ya más veces. La primera que surgió fue una que era en Europa distinta que en China. Luego en Europa surgió la que propagamos desde España, que duró dos o tres meses. Que surgió en Lérida y Huesca, en el brote de los temporeros. Luego surgió una francesa, luego la danesa, que además pasaba por los visones. Luego está británica. Están surgiendo continuamente porque es un virus que, como toda la vida, nosotros también vamos variando genéticamente con el tiempo. Nosotros mucho más despacito. Pero eso es normal, es lo normal. Entonces, no hay que alarmarse. Nosotros sí que lo tenemos que vigilar. Y se está vigilando, vamos. Se están haciendo redes de vigilancia del genoma, es decir, de la secuencia de los virus, tremendas por todo el mundo, sin ninguna duda. La vacuna es contra la enfermedad, no contra el virus, corríjame si me equivoco. Estando vacunado y, por tanto, inmunizado, ¿es posible contagiarse sin síntomas, pero que contagiemos a otros, que transmitamos el virus? Sí, es perfectamente posible. Y precisamente eso es lo que se ha visto con todas las vacunas que por ahora están en vanguardia, en los ensayos en animales que se han hecho. Y con alguna también se ha visto en el ensayo clínico porque se ha buscado ese análisis. En otras ni siquiera se ha hecho ese análisis porque realmente, primero, lo más importante es que proteja de los síntomas moderados y graves, de la hospitalización, de las UCIs, de la muerte. Eso es lo más importante, sin ninguna duda. Luego, si además protege de que contagiemos, será un factor añadido también muy importante, sobre todo en una situación de pandemia en que el contagio es muy importante. Pero lo primero que se mide y que es factible medir es cuando una persona tiene síntomas, vamos a ver si es un gripazo o si es un coronavirus, o si es una COVID. En ese momento hay que hacer una PCR y lo miran. Porque si hubiesen tenido que diagnosticar a todos los asintomáticos, habría sido inviable con decenas de miles de personas. Habríamos tardado mucho más. Por eso ha sido esto mucho más rápido y ha sido lo primero. En cualquier caso, las vacunas infantiles, como la mitad, protegen solo de la enfermedad y estamos encantados con ellas, solo de la enfermedad, entre comillas, fantástico que los niños no enfermen nunca en su vida. Y algunas otras hemos tenido suerte o buen hacer en el diseño, en la investigación, en el desarrollo de esas vacunas y además protegen del contagio. Es decir, que las personas vacunadas, incluso si se exponen al virus, no son capaces de multiplicarlo en la nariz, en la garganta, y por lo tanto, si no lo multiplican, no lo pueden transmitir. Pero eso ocurre a veces y es un valor añadido. Es como la matrícula de honor, ¿no? Y es sobresaliente lo bueno que están siendo todas estas vacunas. Entonces, vamos a ver, cuando estemos todos inmunizados, o se alcanza eso que se llama tan feo, de inmunidad de rebaño, ¿se acabó la pesadilla, desaparece el virus, se queda entre nosotros? ¿Cuándo termina una pandemia y cuándo puede terminar esta? A ver, nos quedan varios meses y todavía tenemos que seguir contando oleadas, ¿vale? O oleaje. En verano se da más bien oleaje, pero ahora son oleadas. Esta es una de las peores oleadas porque estamos en el peor momento del invierno cuando más fácil es que nosotros nos transmitamos el virus de una persona a otra porque estamos en interiores con poca ventilación con frecuencia. El virus es el mismo y el virus solo tiene un mecanismo. Siempre que hay una persona susceptible, yo la uso para multiplicarme. Y todavía somos como el 85-90% de la población española. Muchos. Y en el resto de los países occidentales también. Entonces, ¿cuándo llegaremos a esa inmunidad colectiva? Vamos a llamarla colectiva. Sí, me gusta más. No somos ovejas. Pues solo si tenemos una vacuna que protege colectivamente. Es decir, solo si tenemos una vacuna que además de proteger a la persona vacunada concretamente del sufrimiento de la enfermedad, protege a personas no vacunadas porque esa persona vacunada no contagia. Sin embargo, si las vacunas convierten a las personas de grupos de riesgo por mucha edad o por otras enfermedades crónicas en asintomáticos portadores, como ya los conocemos, no tendremos inmunidad de rebaño. Depende de las vacunas que tenemos. Por ahora, las que tenemos, no es probable que puedan conseguir ninguna inmunidad de rebaño. Es decir, por ahora las vacunas que tenemos probablemente solo protegen al vacunado. Fantástico que protejan al vacunado. Insisto, son vacunas con una capacidad de protección que yo no me habría esperado. Pero no podemos confiar en que nos protejan a todos los demás. Que un chico de 15 años a lo mejor no se preocupa por eso, lo entiendo. Pero sabemos que las personas de mediana edad hay algunas que sin saber por qué son grupos de riesgo sin tener nada que haya dado la cara todavía. Entonces, por eso es importante que analicemos qué ocurre con las vacunas, que veamos qué está ocurriendo en otros países, aunque en Israel no estoy viendo ninguna pista de que lo estén analizando. Quizás los científicos más serios lo estén haciendo y son los que están más calladitos y ya lo dirán cuando tengan datos sólidos. Yo confío en eso. Pero por ahora tenemos que pensar que vamos a tener varias oleadas. Que las personas vacunadas se tienen que seguir protegiendo y manteniendo todas las medidas de contención. No mientras están ellos protegidos y hasta una semana después de la segunda dosis, que es lo que tardan en estar protegidos y a pata negra, sino para no contagiarnos ahora a nosotros. Porque no queremos que se convierta en un montón tremendo de portadores asintomáticos que nos pueden contagiar. Vamos a ver. Claro, me está diciendo que la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva colectiva no se va a alcanzar con esta generación de vacunas, sino con las siguientes. Que tenemos que saberlo. Todavía no lo sabemos. Es más probable que no se alcance, pero a lo mejor puede ocurrir, y estos son datos que no tenemos, que aunque no bajen completamente la multiplicación del virus en la nariz y en la garganta, la bajen en parte hasta el punto que ya no sean casi contagiosas. Eso sería fantástico, porque aunque contagien algún caso ocasional, si baja mucho la capacidad de contagio sería bueno. Pero puede ocurrir desde que no se contagie nada la persona vacunada hasta que contagie igual que un asintomático. Esto lo tenemos que analizar. Mientras no lo sepamos, tenemos que estar analizando desde la investigación, desde la epidemiología, y por ejemplo podríamos ver, nosotros que no estamos vacunando tan rápido como Israel, podríamos ver si cuando se vacuna a los mayores de 80 años también bajan en igual proporción en los casos de los de 20-25 años, por ejemplo, a igualdad de comportamiento. Vamos a poner que los de 20-25 años están más tranquilos. Vamos a poner los de 40 años que a lo mejor están mentalizados. Si se observan en distintos tramos de edad que no están vacunados, que está bajando la transmisión, que está bajando la incidencia, podremos decir algo debe haber. Entonces iremos estando más tranquilos. Hay que analizarlo por tramos de edad. En Israel por ahora se está viendo que están sobre todo protegidas las personas vacunadas, las de mayor edad que son con las primeras que se han empezado. Y después que se empezó con edades más de adulto normal, no envejecido ni muy joven, después empiezan ellos a estar protegidos, a no engrosar la lista de casos, a no engrosar la lista de UCI. La campaña de vacunación no es una cosa sencilla, lleva tiempo. Y las vacunas hay de muchos tipos y pueden proteger de muchas cosas. Tenemos suerte de que estas protegen mucho, un 60% ya es mucho, un 95% es mejor. Son muy seguras, más seguras incluso que cualquier vacuna que hemos hecho contra cualquier otro agente infeciso antes de la pandemia. Siempre se les sube buenísimo. Y además protegen de los casos graves, por lo tanto, protegerán de la muerte. Tenemos una suerte tremenda con estas vacunas tan buenas. Si encima protegiesen de la transmisión ya sería de matrícula, como digo. Pero tenemos que observar. Vamos a darnos unos meses para observarlo bien. Por tanto, confiando en la ciencia, sabiendo que estamos en el camino, cuando uno piensa, bueno, ya están las vacunas, ya todo esto lo resolvemos en cuanto esté todo el mundo vacunado, no, no, esto es solo parte del proceso. Es parte del proceso. Y además, tenemos que darnos cuenta que tenemos que vacunar a todo el planeta. Estamos viendo que China se ha aislado durante meses, no ha tenido ni un caso y cuando le llegan algunos importados se propagan pues como un fuego, ¿no?, en un bosque muy seco. Se propaga inmediatamente. No queremos mantener cada país, cada provincia, cada ciudad absolutamente aislada de los demás. No queremos eso. Especialmente un país que nos basamos mucho en las relaciones entre personas y las relaciones con personas de otros países. Nos viaja muchas personas a España y nosotros somos muy viajeros también, ¿no? Necesitamos en algún momento levantar la vista de nuestros problemas de aquí y dentro de unos meses darnos cuenta que tenemos que compartir las vacunas con países que no tienen recursos para permitírselas porque nos vienen inmigrantes de allí, nos vienen trabajadores de allí, queremos ir a visitar las maravillas naturales o históricas de esos países y por lo tanto queremos compartir con ellos las vacunas. Y lo bueno es que en la historia de las vacunas lo que no conocemos aquí es que siempre se han compartido. De hecho, le hemos dado el principio de estudios este año a la cooperación internacional precisamente a la alianza que ha compartido las vacunas de los países con recursos que las pagamos más caras de lo que valen con los países que las pagan gratis, los países que no tienen recursos y gracias a eso estamos protegiéndoles a ellos y gracias a eso son países más seguros y podemos tener una humanidad más solidaria y a la vez egoístamente más segura para nosotros también. Eso es la historia de las vacunas que es distinto que cualquier otro medicamento y a eso cuando podamos levantar la vista de la tragedia que tenemos en casa nos daremos cuenta que tenemos que colaborar también y nos sentiremos también mucho mejor claramente colaborando. Estamos cerca de cumplir un año de pandemia desde el punto de vista de la investigación científica doctora ¿cuál ha sido el principal logro y cuál sigue siendo el gran reto? Aunque por lo que me ha dicho me parece que sobre todo la segunda parte creo que va a ser la respuesta creo que sé cuál va a ser la respuesta pero me gustaría que me lo deje el principal logro y el gran reto. Pues hemos hablado de los dos el principal logro es lograr que tengamos no solo una vacuna sino bastantes muy eficaces y muy muy seguras esto yo no lo esperaba porque con otros coronavirus ha habido más problemas en la producción de vacunas sabíamos cómo producirlas pero sabíamos que podían dar problemas no ha habido un único problema en los ensayos clínicos no ha habido problemas en los ensayos en animales que se puede analizar más no ha habido problemas no ha habido incidencias son vacunas más seguras que las que sabíamos hacer frente a algunos otros coronavirus han sido como las mejores que sabíamos hacer frente a los coronavirus y además es que todas las que están en vanguardia están funcionando eso es espectacular y eso de verdad que no lo esperaba ha sido maravilloso eso ha sido el principal logro y nos queda otro año por delante a lo mejor hasta que nos enfrentemos al siguiente otoño que sea otra vez el siguiente momento crítico cuando pasemos este invierno no es que a otro año de investigación o sea que puede ser muy bueno y el mayor reto todavía es tener paciencia tener paciencia y analizar qué hacen las vacunas les queremos les pedimos matrícula de honor pero por ahora vamos a a conformarnos con que sean sobresalientes son muy buenas y más adelante si el virus se queda que se va a quedar seguro porque no se va a ir del mundo la pregunta es ¿será una gripe o será un catarro normal y corriente sin ningún riesgo? la gripe saben que mata entre 5 y 15 mil personas al año aproximadamente ¿se quedará en eso en lugar de tenernos a todos además confinados en casa o será incluso más benigno porque todos tengamos inmunidad? entonces eso es lo que yo espero que sea dentro eso lo sabemos dentro de un par de años cómo se queda se quedará con nosotros pero eso no significará ninguna amenaza probablemente ya lo manejaremos igual que manejamos la gripe solo que con vacunas que ya de entrada son mejores que la vacuna de la gripe pero que todavía nos queda tiempo para conocer cuál es el resultado real que van a tener luego el reto es la paciencia venga ánimo que ahora tenemos un horizonte mucho más positivo tenemos vacunas buenas ánimo con la paciencia que tenemos que pasar este invierno abuelo Margarita del Val una cosa ya no es por no querer terminar bien la cosa que me parece estallamiento de la paciencia me parece muy interesante muy relevante y lo anotamos pero ¿hay más virus acechando con capacidad de convertirse en una pandemia en estas dimensiones? sí hay más virus y precisamente lo que tenemos que hacer es lo que ha hecho Asia Asia tuvieron el hermano de este virus el SARS número uno lo tuvieron hace 17 años le dieron le dieron le dieron las orejas al lobo hubo 8000 casos en todo el mundo 800 fallecidos ni comparación con los 2 millones de fallecidos que íbamos ahora aprendieron perfectamente y por eso están funcionando también todos esos países sean más occidentales como suele Nueva Zelanda o sean más orientales con más sentimiento colectivo pues como puede tener China sean más autoritarios o más democráticos como Taiwán sean más jóvenes como Singapur o más viejos como más embastecidos como Japón y como España sean más pobres como Laos o sean más ricos como Japón de verdad que ya aprendieron de eso lo que nosotros tenemos que hacer es aprender de las pandemias por lo tanto hay nuevos que acechan pero si aprendemos a una intervención drástica y muy temprana muy temprana nos durará muy poco esa intervención drástica y apostaremos por salud y economía que es lo que han hecho estos países estos países no se han dañado ni la economía ni la sociedad ni la vida diaria han tenido un par de meses duros y el resto de los del tiempo han estado funcionando perfectamente entrar en el país cuesta un día entero 24 horas de test tras test aislamiento tras aislamiento revisión tras revisión papeleos y 14 días de cuarentena pero luego es una vida normal eso es lo que tenemos que aprender para las próximas pandemias si hay más epidemias que pueden ocurrir si la mayoría de las infecciones de cada especie animal en concreto del ser humano la mayoría dos tercios se originan en otros animales saltan de especie a especie y nosotros hemos sido también fuente de infección para los visones de Dinamarca por ejemplo esto se intercambia regularmente entre distintas especies de animales incluidos nosotros entre los animales y es la manera en que los agentes infecciosos sobreviven pero nosotros sobrevivimos gracias a nuestra organización social a nuestra inteligencia a nuestra capacidad de aprendizaje tenemos que aprender igual que han aprendido en nuestro especiático y yo estoy convencida que vamos a aprender a lo mejor para la quinta oleada pero tenemos que aprender que merece la pena la intervención temprana porque tenemos salud y economía una cosa Margarita del Valente usted y yo las autoridades le escuchan a usted algunas sí otras tienen otras opiniones pero no son solo las autoridades efectivamente tenemos que ser todos tenemos que aceptarlo si cuando hay tres casos y medio nos ponen unas medidas drásticas las vamos a aceptar tenemos que darnos cuenta de que estamos de que sí queremos aceptarlas suficientes personas la inmensa mayoría de las personas estamos siendo tremendamente responsables seguro que todos los que me están escuchando y me están siguiendo toda mi mi parrafada son muy responsables porque les interesa y porque son conscientes de la emergencia pero hay unos pocos que no lo son y no estamos siendo capaces de convencerles y esos pocos pueden transmitir el virus con mucha eficacia ese es un problema no sé si deberíamos ser más drásticos yo creo que deberíamos ser más previsores más tempranos si es que está funcionando la actuación temprana más vale prevenir que curar ese es el lema de las vacunas siempre son preventivas y no son un tratamiento pues lo mismo yo creo que con las actuaciones que tomen las autoridades pero yo he hablado con bastantes autoridades que me han dicho es que si yo como consejero de salud impongo estas medidas se me echa todo el gabinete encima margarita del bal venga usted cuando quiera en fin que quiere que le diga hablar con usted es un placer aprende uno mucho y yo creo que a todos nos ha transmitido bastante ánimo confianza en la ciencia ánimo y yo creo que ese llamamiento a la paciencia es fundamental gracias margarita del bal un placer muchas gracias a ustedes un saludo buenas noches ala quien dice algo ahora que podíamos estar escuchando a una ministra de sanidad sí ya